Bueno, acá estamos en una construcción abandonada Acabamos de ver por ahí Todavía se hizo pinchila, a ver, mostrala hoy Y bueno, acá estoy yo Bueno, vamos a ver qué onda Espero que no haya guardia ni nada Y esta vez traje linterna para las partes oscuras Porque el flash del celulo no sirve Bueno, todavía está hecho pinche ¿Entrón para acá? Demasiado y nadie nos hizo nada Eh, todavía no sé la historia de este lugar Es un poco extraño Y creo que no hay nadie Sí, bueno Bueno, escuchamos música Yo por allá Eh, creo que hay alguien Pero no se ve a nadie de todas formas Tratando de hacer ruido Bueno, se ve todo bastante abandonado Eh, voy a tratar de no hacer mucho ruido Eh, voy a tratar de no hacer mucho ruido Eh, voy a tratar de no hacer mucho ruido Bueno, bueno Todo eso es un subsuelo Parece en cloacas Algo así Bueno, voy a tratar de no hacer nada Algo. Bbey Am�만 Vamos y damos la vuelta Hay que tratar de hacer el menor río posible Damos la vuelta primero y después volvemos Bueno, creo que entramos por ahí Vamos a ver Mira, hay una máquina ahí Se puede ver Entra por otro lado Pasamos Bueno, mira esta máquina No, no 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 ¿Qué es esto? 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 Subimos ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. 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 No.